Primer título en Argentina fue para Racing, así es, Racing campeón ante Boca Juniors, le ganó la Supercopa Internacional a Boca y el autor del gol de Racing fue Carbonero, amigos tengo trayendo la reacción de la prensa argentina en general acerca de la actuación de Racing, hablan de robo por el último minuto en donde le pitaron un penal a la academia Visitamos los diarios más importantes de Latinoamérica y de Argentina para ver su reacción El diario le.com publica Racing le ganó a Boca la Supercopa Internacional, miren lo que dice acá con un gol polémico de penal en el cierre que Piovi aseguró con pura potencia la academia venció a Boca 2-1 en Al Ain Portadas en España del diario marca.com Racing supera a Boca y es el campeón de la Supercopa, esto publica marca en España Portadas del diario az.com de España, dice Racing super campeón si puso la academia 1-2 ante Boca Taze Sports con un penal polémico, Racing se le dio vuelta a Boca y es el campeón Vaya arranque de la academia amigos, campeón ante el CNIC TNT Sport publica Racing campeón El penal que le dio la victoria sobre el final ante Boca por la Supercopa Bueno amigos la verdad yo vi ECB penal, la verdad le pegó de hecho en la mano dos veces Más allá si hubo intención o no creo que alcanza a llevarse el balón con la mano Para mí fue penal pero obviamente están hablando de robo Así publicó la página oficial de Racing Club, obviamente verificada Racing Campeón con goles de Carbonero en la primera etapa y de POV de penal sobre la hora La academia se quedó con la primera edición de la Supercopa Internacional Ante Boca celebra Racing Diarios locales en Colombia y ESPN Fútbol, Colombia Johan Carbonero hizo gol en la final ante Boca El colombiano fue una de las figuras en la victoria de Osuno, es campeón de la Supercopa Internacional Por su parte el diario ESPN Colombia, campeón con Racing Johan Carbonero marcó gol en la final ante Boca, su equipo ganó 2 a 1 Y se quedó con la Copa Internacional así lo publican Y bueno gente yo me despido con lo que publica ESPN Fútbol Argentina Saluden al supercampeón del fútbol argentino Racing Se le dio vuelta a Boca con un gol de Carbonero y Agónico de Piovi Para quedarse con el título en Abu Abi Perdón si no lo pronuncio bien Y esta fotito Amigos no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte al canal Es gratis, me apoyarías un montón Y por último no olvides pasarte por la de OneFootball Para que estés enterado de lo mejor del fútbol en vivo Tal vez posiciones de todas las ligas del mundo Y más todo esto en OneFootball Nos vemos, chao chao ¡Suscríbete al canal!